bueno mi gente así nos quedó nuestro queso panela ya listo para comer buenos días mi gente espero que estén pasando bonito día yo aquí estoy preparada porque vamos a hacer queso panela vamos a hacer un galón de leche de la tapa roja del 4% de leche viene siendo como 4 litros 4 litros de leche la vamos a poner a calentar se calienta como en 20 minutos le vamos a agregar para que se cuaje y se haga el queso vamos a agregarle media taza de vinagre blanco una cucharita de sal necesitamos una cuchara de palo para menear la leche que no se nos vaya a pegar y para colarlo necesitamos una manta blanca de la que tengan una manta blanca y una pasta para colarla para colar la cuajada cuando ya está lista vamos a vaciar la leche aquí a la olla la vamos a llevar a calentar por unos 20 minutos para que esté bien caliente pero a punto de hervir pero no que hierva nada más caliente y que hierva que no hierva esta receta ya la he hecho varias veces pero la voy a hacer de nuevo primeramente porque me está haciendo para los nuevos seguidores que se han agregado a mis páginas para que si no han podido mirar las otras recetas que hago voy a hacer esta y también porque me está haciendo falta el queso para comer pero este es queso panela vamos a llevar la leche a calentar cuando ya esté a punto de hervir se le apaga y se le agrega el vinagre nos vemos en un ratito bueno mi gente ya estuvo la leche ya estuvo la leche calentada y caliente estaba a punto de hervir pero no no la dejé hervir bien caliente tiene que quedar para que cuaje para que el vinagre la cuaje vamos a agregarle el vinagre poco a poquito para menearla tiene que ser una cuchara de palo muchas personas me han dicho que han tratado de hacer esta receta y que no les ha dado resultado dicen que han seguido las instrucciones pero que no no se les cuajó la leche yo pienso que a lo mejor no sirvieron bien la leche o no se que les fallaría pero si siguen las instrucciones así al pie de la letra como las doy si les va a servir miren ya se cuajó ya se cuajó miren ahí está ya cuajada ahora la vamos a dejar que se fríe un poquitito para colarla ok un poquito ya vamos a colar la cuajada ya sintió un poquito no bien pero ya está un poco fría miren ahí está cuajada vean la cuajada la cuajada porque después me dicen que no les funciona que no se les cuaja la leche les voy a decir que este suero no sirve para hacer requesón porque no es de leche natural ya está procesada esta leche aquí está ya el queso el queso ha exprimido aquí le vamos a agregar la sal ahorita vamos a agregarle la sal vamos a agregarle la cucharita de sal y lo voy a agregarle la sal bueno eso ya estuvo ya nomas se deja prensado por 24 horas y ya mañana ya se puede consumir se deja en la servilleta se pone en un plato se le pone una tabla encima y así se deja por 24 horas se le pone algo pesado aquí arriba yo le voy a poner el molcajete le pongo el molcajete para que suelte todo el suero 24 horas y ya está listo para consumir bueno mi gente ahí está nuestra receta de queso panela muchas gracias por cocinando con Lupe siganme apoyando y nos miramos en otro video con otra receta muchísimas gracias mi gente con nosotros con esta receta de ropa con un pozo no hay posible si no puedo que no hay que no hay que no hay